El delantero Alexis Canelo vive una terrible pesadilla en el presente torneo de apertura 2021 de la Liga MX al no ser efectivo en los cobros de penales en las primeras dos jornadas del fútbol mexicano. En videoconferencia de prensa del entrenador Hernán Cristante salió en la defensa del atacante argentino y dándole mérito al conmillo del portero de Nahuel Guzmán durante el cobro de penal en el juego. El tema de Pedro practica, es una cuestión de tranquilidad, de secuencia los penales se erran. Diego Maradona en su época erró 4 o 5 penales seguidos, no lo voy a culpar. Creo que lo atajó muy bien Nahuel, expresó. Pese a sumar dos penales consecutivos cerrados, el delantero Alexis Canelo se mantiene en el liderato de goleo individual en el torneo de apertura 2021 de la Liga MX con dos goles, empatado con Dubán Vergara de Rayados de Monterrey, Camilo Sabeso de Mazatlán FC y Víctor Guzmán de los Tesos del Pachuca. Cabe destacar que los Diablos Rojos del Toluca buscarán extender su buen inicio en el torneo de apertura 2021 de la Liga MX cuando realicen la visita en el Estadio Caliente para enfrentar a los suelos de Tijuana en el partido correspondiente a la jornada número 3. Por otra parte, sin duda alguna, Alexis Vega ha sido el mejor jugador de la selección mexicana en los Juegos Olímpicos de Tokio, lo que podría despertar el interés de algunos equipos europeos. Hay que recordar que hace meses varios medios señalaron que el atacante de Chivas estaba siendo seguido de cerca en el viejo continente. Sus actuaciones no han pasado desapercibidos y algunos se han revelado en las últimas horas que el Porto está interesado en el jugador de 23 años de edad. En caso de que Chivas venda a Vega otro equipo, uno de los más beneficiados sería el Toluca, recordando que hace tiempo, de acuerdo con Ignacio, el Fantasma Suárez reveló que el cuadro Escarlata se quedó con un porcentaje de su carta. Fue en el diario Record que señaló que los Diablos Rojos poseen el 20% de su carta, por lo cual en caso de que Chivas acepte los 10 millones de dólares que estaría ofreciendo el cuadro portugués, Toluca se llevaría 2 millones de dólares. Hasta aquí el video amigos, no olviden suscribirse y dejar su like.